Música Buenas noches, buenas noches Para todos esos televidentes y radioescuchas que siempre nos sintonizan cada jueves En otra entrega más de Noticias Reales por Neutral FM Hermano Sabiel, como está la vida? Está todo bien, todo bien Un placer, eso radioescucha, sigan comentando, sigan mandando sus preguntas Sigan compartiendo los videos Que cada vez que ustedes comparten un video y cada pregunta que nos hacen Nosotros les contestamos con todo el amor y somos Noticias Reales Y aparte de eso, nosotros a esas sugerencias, preguntas Nosotros siempre estamos pendientes de esos ciudadanos que nos siguen y nos escuchan Agradecerle por siempre estar pendientes de este programa y de esta emisora Y aquí estamos como siempre para debatir los temas que son de trascendencia En la semana, en el día y que nunca dejan de suceder cosas en este país Mira, yo voy a abrir de inmediato Con la observación que le voy a hacer A todas y cada una de esas asociaciones Que le han estado dando oportunidad al Congreso Para escuchar sus opiniones En torno a lo que es la modernización fiscal Y es que deben aprovechar esa oportunidad No es mendigando que están Pero tampoco la pueden despreciar No la pueden desaprovechar ¿Por qué? Porque tengo ahí, Master, le iba a enviar a este muchacho El de Somos Pueblo Que fue a desaprovechar esa oportunidad tan hermosa Sin una propuesta en las manos Señores, esas son oportunidades que está dando el Presidente de la República Para no avasallar Porque no es una persona Ni un líder Que vive avasallando ni golpeando a nadie Es un líder Que está siempre presto a consensuar cualquier decisión A valorar la opinión del pueblo dominicano No podemos nosotros, repito De ir a aprovechar una oportunidad como esa Sin una propuesta Este muchacho lo que fue Fue a desmeritar A ofender, vamos a decir A los diputados y senadores Que están ahí prestos Para escuchar y tomar nota De las sugerencias que cada uno de ellos Van a hacer en torno a la modernización fiscal No es posible Que en un Congreso como ese Que trata también a la gente Vaya él a decir Que está añugado Ahí atrás Porque los congresistas Si están tomando agua Están tomando vino Y que comen langosta Y que comen caviar Y que comen no sé cuántas cosas más Cuando él Lo tienen ahí En una posición X Que fue la que Supongo yo Si él llegó Le tocó el número 10 20 30 Ese es su número hermano Le va a tocar Como le tocó Su oportunidad Repito Aprovechemos Aprovechemos Llevemos nosotros Propuestas Por Por velar O propuestas que velen Con el desarrollo Y las buenas Actitudes que debe tener El sector que sí Se representa Si él es de La gente Del cine Lleve propuestas Si usted es de los De los creadores de contenido Lleve propuestas Usted viene y dice Bueno A mí me toca La plataforma de creadores de contenido Que nos van a grabar De esta y de esta y de esta forma Nosotros entendemos Que por esta y esta forma Deben ustedes Contemplar la posibilidad De no grabarnos Pero tienen entonces Que buscar La forma de esta y de esta Eso es llevar propuestas No ir A perder el tiempo Con una oportunidad Repito Tan bonita Y tan hermosa Que le está dando el presidente Y el congreso De escucharlo Y valorar Las propuestas Que ustedes van a traer Que traiga como consecuencia La visualización De la Verdadera Modernización fiscal Señores No perdamos el tiempo Ahí hay Mira Yo escuchaba Sadier hermano Al presidente Luis Aminader Decir Que las vistas Públicas Para escuchar Las propuestas En la asamblea En el congreso nacional Van a seguir Entonces Es propicio Hacer un llamado Porque en la república Dominicana Hay muchos Muchas personas Con talento Preparación Con Con mucha capacidad Para poder brindar Propuestas E ideas Que puedan ser Acogida En esas vistas Públicas El congreso nacional Es un espacio Para todo Y tiene las vías Para que usted Como ciudadano Interesado En el tema De la reforma fiscal Pueda Acudir allí Llevar sus propuestas Hacerla saber Hacerla conocer Y así De alguna manera Si entiende Que el gobierno Necesita Reformar Algo Valga la redundancia De la reforma fiscal Pues será Tomado en cuenta Porque Al final del camino Todos Debemos de estar A una Con esa reforma fiscal Que va a ser Una reforma O sea Va a haber reforma Va a haber Modernización fiscal O sea Entonces ¿Qué es lo que tenemos Nosotros que hacer? Aportar Aportar Y buscar Entre todos Los ciudadanos La mejor solución Para que este país Salga camino Sade Bueno hermano Yo secundo Lo que Mi amigo Hermano Número 2 Dice Esa oportunidad Es un calva Se dice Y se agarran Por los cabellos Y por los rabos Entonces Por ahí yo veo Una balsada De personas Cayo loco Se le puede llamar Sin ninguna propuesta Que es la mejor forma De ustedes Ir a contrarrestar El gobierno Usted dijo A Yo digo A, B y C Pero ir con algo En la mano Directamente No ir Como ve un joven Dice El líder De la marihuana Oye eso Oye pa que se presta ese Dice El líder Oye El líder De la mancha De los marihuaneros Pacheco Debe sacarlo De mi pito Oye Yo soy Pacheco Oye Sáquenlo Afuera ese Esas son De la vaina No, no, no Aquí son una burla Aquí se está tratando Un tema Que cada De nosotros Nos va A perjudicar Sabemos Que una reforma Que hay que hacerla Pero yo Digo Que una reforma Que hay que hacer Gradualmente Ustedes pueden ir Van a hablar Pero si ustedes Van a loquear Nada más Solamente Una sola señora De todo el que ha ido A hablar Ha hablado bien Que ella Después de tener 20 años Con su casa No va a pagar Un impuesto Altísima hora Después de tener 20 años Nada más La única persona Que tú le puedes decir Algo Que fue con una base Y fue a hablar legalmente Fue esa señora Pero todo el que ha ido ahí Ha ido Nada más A lucírsela Y a buscar cámara Como en todo Y en buen San Mediterráneo Dominicano Dominicano Usted puede ir al Congreso Dominicano Usted puede tocar Todo lo que toque Dominicano Usted puede hacer La protesta Delante De donde usted la haga Dominicano La reforma Va en bien O en mal Pero la reforma Va como quiera Mira Hay un video Que está circulando Por las redes sociales En torno a las A la reforma O a la modernización fiscal No recuerdo el nombre Del joven que graba el video Y es el que detalla Precisamente Las bondades Que desde el Desde el 2019 Con el presidente Danilo Se le ha estado dando Al presupuesto En torno A los A los programas De bienestar social Que tiene la presidencia De la república O el gobierno Ese muchacho Explica Hasta con Jocosidad La forma En como nosotros Tenemos que tomar La modernización Fiscal Señores No es posible Que el estado El gobierno Necesite dinero Para aumento De suerdo No es posible Que el estado Necesite dinero Para continuar Y proliferar Las ayudas sociales No es posible Que el estado Necesite dinero Para este programa Tan especial E importante Que es la alimentación La alimentación Humana No es posible Que el estado Necesite dinero Para suministrar De De equipos A los hospitales De suministrarle Equipo A la policía De suministrarle Equipo A obras públicas De hacer Escuela De hacer Acera De que los ayuntamientos Tengan Una mayor partida Presupuestaria Para que puedan Ir en auxilio Y puedan Entonces Poder construir Poder arreglar Poder hacer cosas Que vayan en beneficio De toda la ciudadanía El estado Necesita dinero O tu estas de acuerdo A que el estado O el gobierno Se siga endeudando Ese muchacho Explica tanto También esa parte Que habla de que Lo mismo que explicó Leonel En el año 2012 Que si no hacemos Una reforma Para procurar Tener Que coger Menos dinero Prestado Si no se hace La reforma Señores Vamos a caer En el descrédito Institucional Y en el descrédito Internacional Donde nos van a catalogar A nosotros Como mala paga Y no vamos a tener A nadie Quien nos suministre Un peso prestado Caso contrario A que si vamos a encontrar Gente que no preste O países que no preste Pero a un alto Costo de interés Entonces Si estamos cuestionando Al gobierno Porque se está endeudando Con los préstamos Entonces tenemos Nosotros que sacrificar Eso si Siempre llevando la voz De que Hay cosas que nos van a perjudicar A los chiquitos A los medianos A los grandes A los no más grandes A todos Hay un sector Que nos va A Perjudicar Pero Con esto digo Tenemos que apoyar La reforma Desde el plano Lógico De la De la persona Desde La mística Semántica Es necesaria La reforma Vamos a practicar Con el ejemplo Vamos a apoyar La reforma Siempre y cuando La reforma No grabe la comida No grabe la carne Presidente Por favor La carne no Y el IPI Ese es un impuesto Que hay que Contemplarlo Por lo siguiente Porque de verdad Cualquier casa Humilde Cuesta 3, 4, 5 Millones de pesos Gente que han tenido Como dijo la señora Que hizo su intervención Magistral En esa En la vista pública Que Tienen tantos años Construyendo su casita En base a sacrificio En base a dejar de comer En base a dejar de beberse Una cerveza En base a dejar de De comprarle un regalo A un hijo Para hacer una casita Y que ahora Ustedes Presidentes Con esta reforma Se la vayan a grabar Y que tengan que pagar Dinero que no tienen Porque de donde Van a sacar esos infelices Para pagar un impuesto Por una casa Anual Porque tal vez Si hubiese sido Un impuesto único Ya yo pagué ese impuesto Amén O que se pague Con una venta O que se pague Por una hipoteca O que se pague Por cualquier cosa Amén Pago ese impuesto Pero anualmente Una casita Que yo la hice Con préstamo Que pagué Impuesto por los préstamos Una casita Que yo hice Comprando arena Que pagué impuesto Con la arena Pagué impuesto Con el cemento Pagué impuesto Por la varilla Pagué impuesto Con todo Pagué impuesto Los trabajadores También Porque los trabajadores Si es una compañía Constructora Tiene que pagarle Seguro Tiene que pagarle TSS Tiene que pagarle Todo Entonces esos son impuestos No estoy de acuerdo Con que se grave La comida Y que tampoco Se grave La vivienda Por Por debajo Hasta los 5 millones De pesos No, no, no Que dejen eso Hasta los 10 millones Y después hablamos Y una cosa Mira Tú sabes que En la República Dominicana El anhelo El sueño De cada dominicano Es hacerse de una casa Hay gente que ha dejado De pagarse Hasta una carrera Universitaria Para Embarcarse En el sueño De tener su casa Eso es Eso es Una utilidad Que nosotros Los dominicanos Nos han enseñado Nuestros ancestros A que A que una casa Es lo primordial Que tiene que tener Un dominicano Ahora bien Y se sabe O un empleo O Cómo mantener Esa casa Y viven ahí Porque heredaron Esa casa O sea Al final del camino Consiguieron una casa Porque la heredaron Que ni siquiera Se fajaron A construirla O a comprarla Señores Hay que ver Hay que ver Yo pienso Que para seguir Con el tema Del IPI Hay que hacer Un sondeo En los barrios Y ver Cómo vive la gente En los barrios Y ver Quienes son Los que realmente Pueden pagar Ese impuesto Porque hay mucha gente En este país Que puede pagarlo Pero la mayoría No lo son Entonces Nosotros hacemos El llamado A que Ese impuesto Principalmente Se le dé Seguimiento Y se trate De corregir Un poco Y ver De qué manera Salimos A flote Eso es lo que dice Número 2 Hay que dejarlo igual Como está 8 o 10 millones Porque Número 2 Con su casa De 10 y 15 años Que ya la casa De número 2 Hace 10 y 15 años La compró Menos de 5 millones Pero ya va De 5 millones Entonces va a tener Para que un impuesto Él va a tener Que pagar Un impuesto Por su propia casa Es un propio negocio Entonces Así no Yo creo que eso Deben dar una revisadita Eso es uno De los temas Que vemos Vemos que le metieron 1500 de placa A los motoritas Yo creo que deben ser más Porque los motoritas Aquí el 90% De los motores Andan ilegales El 10% Nada más Está legal ¿Sabe por qué? Porque aquí Se han dado la tarea Los suplidores De motores Que con 10 mil pesos Tú sacas un motor Y le dan para allá En ese sentido Vuelvo Y le repito Tenemos que ver Todo con bien Tenemos que con sensual Tenemos que ver Lo que no queremos Es que nos afecte La barriga El dominicano No le gusta Que juegue con su barriga Con su comida Ustedes pueden subir Lo que le suban Vemos que En el senado Es verdad Que aquí Tú tienes que ver En el senado Los dueños de yates No van a pagar impuestos Oye Hay veces Que a ti te da un pique Que a veces Tú sales de control Y como tú A prueba Porque que tiene un yate Puede pagar Hermano Entonces Debemos De agarrar Y sacrificarnos todo No nos sacrifiquen A nosotros Lo de Lo que vivimos Más o menos Porque Lo que vivimos En En una Evaluación Media Carga Abusa No abusan Los ricos Entonces Los pobres Viven de nosotros Nosotros tenemos Doble carga En el sentido Que ustedes lo vean No Tenemos que ver No, no, no Tenemos que ver Algo bien Porque eso es Ahora no se basa De que des partidos Ni de nada Si no se basa De algo crítico Y que nos beneficie A todos Pero Tenemos que darle A los ricos Dejar de dar Privilencia Esos transportistas Dándole combustible Saben que tienen Que acabarse Todo el privilegio De la República Dominicana Debe Lamentablemente Acabarse Pero Ya Cada quien Debe comer Del bizcocho Pero cada quien Debe salir De una parte De su bizcocho Mira Hay una situación Ahí Sabiel Cuando tu hablas De los transportistas Y el Subsidio A los combustibles Es que Recuerda que hay Una problemática Con la alza De combustible Y El gobierno Desde Yo lo apoyo ¿Verdad? Desde gobiernos Anteriores Vienen Subsidiando Lo que es El pasaje Por combustible Para que los Para que los Transportistas No tengan Que aumentar El precio Del pasaje Se le hace Un suministro De combustible De galones De gas De gas A los Transportistas Para el interior Y eso Y eso es lo que pasa Y eso es lo que pasa Con ese combustible No es que se le está Dando por dársele Ese es un beneficio También que lo está Asumiendo el gobierno Repito Desde gobiernos Anteriores Vienen Magistralmente Haciendo esa parte La cual yo apoyo Ahora lo que hay Es que Ponerle un poquito Más de fiscalización Porque Muchos De esos sindicatos Lo que hacen Es vender El gas El gas El gas El gas El gas El gas Vender El gas Los transportistas Muchas veces Lo venden También Los de carro Y ese asunto Entonces Ponerle un poco Más de fiscalización En torno a eso Para que entonces Si necesitan 100 galones Que sean esos 100 galones Pero que no se le den 1000 galones Y ellos lo que hagan Es que vendan Esos galones Que les sobran Yo lo apoyo Lo que tú dices Es verdad Eso yo apoyo Pero tú no puedes Me hubieres Hablarme de ese disparate Que me fue a hablar En la Cámara de Diputados Sin afectar lo de él Él afecta Tiene 10 puntos ¿Verdad? 10 puntos Que afectan A la República Dominicana Y cómo se puede Alquirir El retorno de dinero Pero afectate tú también Coño No es nada más 10 puntos Aquí Pero por los transportistas También Que es de los cuartos Juntos que salen Los cuartos Los transportistas Sí, sí Él puede decir Bueno Se le está dando Una asignación A cada transportista De 100 galones No, no Démele 50 50 Tenemos que opinar Y también poner Y también poner Nuestro granito De arena En torno a la solución Yo entiendo Que la única solución En torno a la reforma A la reforma A la modernización fiscal Es eficientizar Es eficientizar El cobro De los impuestos Que ya existen Máster Vámonos a una pausa Y en breve regresamos Contenido informativo Y de actualidad Todo lo que pasa En el mundo del arte Y el entretenimiento Lo que te enseña Lo que te entretiene Y lo que te motiva Está en NeutraliFM Bueno señores Seguimos aquí En noticias reales Vamos a dar una bienvenida A News Que llegó tarde Un aplauso Buenas tardes A mis queridos fans Yo tengo muchos fans Ya tú sabías Yo tengo admiradores Eso está bueno Hay que ver Lo que tú le estás mostrando Y dándole a los admiradores Regalite No, basta y sobra Se le da una luz Se le da una luz Mira tú sabes Que lamentablemente El tráfico de este país Está cada día peor Y bueno Está Luperón ahí Con ese proceso De ampliación En el 9 Quilómetro 9 De venir para acá Está fuerte Esperemos que Nuestro gobierno Agilice Esas obras Que están afectando Bueno Goldman Tey Empezamos Ahorita Y no dijimos nada Este compañero Escogidito Empezó la pelota Ya Identifíquese Usted No Agilucha No, pues yo no entiendo Agilucha No, no, no Yo no entiendo Tú eres escogidita Ya andas de acá No, no, no Porque tú No, no Porque tú soy escogidita Muy bonito Que le quede el amarillo Escogidita Bueno, yo no sé usted Yo soy Agilucha Yo soy Agilucha Yo y tú Número 2 Liceíta Hasta morir Vamos a hacer un segmento Vamos a venir cada quien Con una camiseta Y una Claro De promoción Fue esa Recuperar Esa área Que estaba perdida Totalmente Y Andúal Ingeniero Andúal En su gestión Creo que una de las cosas Que se le puede ponderar A Andúal Es una de ellas Una de las luces De las luces Correcto Recuperar esa Esa parte ahí También recuperar Muchas áreas Públicas Y que Que tenían ya invadidas Los venduteros Y buhoneros Y demás Que él Con mieses Y demás A la cabeza Pudieron recuperarla De verdad que Felicito a Andúal Por esa parte Máster Y vemos Máster Y vemos Le van a cantar Le dieron una pela A las estrellas Máster Y vemos otro videíto Que te acabo de mandar Ahí Que el ayuntamiento Sigue con su plan De embellecimiento En el municipio De Santo Domingo Este Un municipio Vivible Esa es la palabra Del síndico Ahí lo vemos Están en los beibolitas Están pintando Lo estoy viendo bien Eso me hace un aplauso Muchachos Está pintando Vemos que sumaron Unos 15 camiones De higiene Pequeños Para combatir El tema de la basura Vemos a Alecia Ahí A Alecia Alecia me puso mi tapa No Te la puso Alecia me puso mi tapa Es un genio Muchachos Me puso mi tapa Voy a hacer un preámblo Cuando termine Entonces Venimos viendo El ayuntamiento Trabajando Lento Apresurado Pero a paso de vencedor ¿Verdad? Número 6 Claro Porque va avanzando Poco a poco Va logrando Y va llegando Lo que quiere Atención Francisco Peña Espacio público No está haciendo nada Espacio público Francisco Peña Tiene que jalar De lo moño Y el de tránsito Se desapareció ¿Cuál es? Esas son dos personas Que están desaparecidas De la alcaldía Santo Domingo Este Y son claves Espacio público Y tránsito Y cuando yo Yo menciono Esa Esa Esos dos departamentos Yo no conozco Casi mente De ese Trabajo Le voy a hacer Un breve Espacio A número 2 Que nos puede Colaborar Y decir Sobre espacio público Y tránsito De el ayuntamiento Que siempre manejamos ahí Siempre estamos en el ayuntamiento Y se desenvuelen Más rápido Que nosotros En sí Javier ¿Qué tú quieres saber De esos dos departamentos De el ayuntamiento? Bueno Quiero saber En sí El trabajo Que ellos Desempeñan Y que vienen haciendo Si tú no estás viendo Que están haciendo En un municipio Tú dices que sí Y si no Dices que no No, no Yo A sinceridad Creo que Esos dos departamentos Como tú bien dices Están ausentes De las ejecutorias Que el ingeniero Francisco Peña Viene desempeñando No los he visto Las calles Están abarrotadas De buhoneros Abarrotadas De talleres Abarrotadas De tiendas Que No se conforman Con tener La mercancía Detrás de un cristal Tienen que sacarla A las aceras Y eso Debe tener Tránsito urbano Tiene que tomar Medida En torno a eso Al igual que Espacio público Espacio público Tienen que tener Esa gallardía Esa capacidad Como la tiene Francisco Para brindarle Verdaderamente Un municipio Vivible A la gente De Santo Domingo Oeste Porque Entonces ¿De qué vale? Que Francisco Este fajado Arreglando Arreglando Aceras Y contener Con el ingeniero Alexis De obra pública Municipal Que esté Limpiando Inbornales Que estén Haciendo Muchísimas cosas Y entonces Esas dos direcciones Están como que Cobrando su cuerpo Cobrando dinero Y sin hacer Ninguna ejecutoria Y el municipio Cayéndose a pedazos En términos de liberación De espacio público No Lamentablemente Esas dos direcciones Francisco tiene que revisarlas Y un punto Tú sabes que me ha llamado Mucho la atención Últimamente Que Hay muchos repuestos En el municipio De motores Carros Talleres Que el espacio Que ellos toman Para hacer Sus reparaciones De De las personas Que van a llevar O su motor O su carro Son las aceras O la mitad de la calle Entonces Alman unos tapones Insoportables O sea Hacemos el llamado Realmente Espacio público ¿Verdad? Que son los que tienen que ver Con que Con que le den Senguimiento A ese tipo de personas Y a esos tipos de negocio Para que Sea más viable Porque Estamos convirtiendo El municipio En un caos Con el tema De los tapones Aquí hay que ponerle Ojo A las avenidas Centrales Isabel Aguial La avenida La Palma La México Esas son avenidas Que tienen que estar Más transitable Y hay veces Y hay veces Que los tapones Son tan fuertes Que usted se toma Una y dos horas Gastando combustible Estresándose Y pasan un sinnúmero De situaciones Que por el simple hecho De poner orden Están como están A mí me gusta A mí me gustaría A ver En ese departamento Y con el mayor respeto Que se merece Y nunca Hemos tratado Ese tema Ni nunca Él me ha dicho De eso En espacio público Yo Con su brazo De defender Y hacerlo bien A número dos Yo lo pusiera Que llamada En ese departamento Eso sí merece un aplauso Yo lo pusiera Yo lo pusiera No sabes por qué No hay el conocimiento Que tiene No, no, no No hay conocimiento Si no Es que Número dos Tú lo vas a mandar A ejecutar Tú no vas a mandar A ejecutar nada Él lo va a hacer Exacto Porque cuando el número dos Ocupó lo que ocupó Que no estoy alabando No le estoy diciendo Ni nunca Me tocó ese tema Sino Que él va a hacer Lo que está bien Lo va a hacer Y lo que él responde Pero con fuerza No es que él lo vaya a hacer Y que Por improfuerza Él va a hacer Lo que de verdadera Mente Le solto A Francisco Peña Que amante número dos Que número dos Va a ser Un agente De mucha Ayuda Para la alcaldía Que tú estabas proponiendo Le va a resolver el problema Me tumba el discurso Sabiel Si van a decir Que yo estoy criticando Esas dos direcciones No, no, no Porque pretendo ir No, no, no No tomo el discurso Si no yo te di la palabra Porque Entre nosotros Que tiene más conocimiento Siempre ha trabajado Dentro del ayuntamiento Si tú me preguntas A mí de salud Yo te voy a decir A ti de salud Porque yo siempre he trabajado En la idea de salud Santo Domingo Oeste Pero Si yo te hablo a ti Y te hago un paréntesis Para que tú hables Porque tú tienes Más Abundancia Tú ves El movimiento Que está en la calle Que yo lo veo Pero si yo lo critico Dice No, ese es porque De otro partido Y lo ve mal Pero Estamos viendo Que son unos departamentos Que no están funcionarios No están funcionando Por ejemplo En el mercado Tú vas Yo mando un video En estos días No sé si lo vieron en el grupo Mira cómo está saliendo Los venduteros Para afuera Le dieron su silla Su mesa Y están afuera Es que la gente Se busca un problema Por eso es que los maltratan Vimos Vimos También Un tema Que yo di que El ayuntamiento Pone su huevo Ponen un sello Van a eliminar Los carros Que están parados Y no han hecho Yo no he visto El primer carro Que se han llevado Diego Atacio Si lo han hecho Que se han llevado Los carros Que están Chatarra Se lo están llevando Pero el ayuntamiento Subió ese plan Y fracasó Hay varias esquinas En el municipio De Santo Domingo Oeste Que tienen que ser intervenidas Pero es ya Así Por la dirección De tránsito urbano Municipal Y en la esquina caliente Señores Hay un taller En la misma esquina De la calle En la calle Sánchez En la esquina caliente Un taller de motores En la misma esquina Y una parada de motores En la otra esquina No pasa un carro ahí El día entero Están esas dos Esas dos aceras Caóticas Copadas Caóticas Y ese tapón Y ese Ahora con esa reparación De pintura Esa es la línea De ese desahogo De la gente Entonces Si los motoristas Y los de los talleres Ocupan los espacios ¿Por dónde va a pasar La gente? Por Dios Tenemos que liberar Esos espacios En el 12 Señores En la Dolly Por ahí no se puede pasar Eso es Un caos También Pero si Seguimos para acá Ahí en la San Antón Con Isabel Aguial Otro caos Los motoristas Y los talleres Parados Arreglando Como dice Arroyo Todos los vehículos Y los motores En las esquinas No podemos Si seguimos Enumerando En las calles De nuestro municipio En todas y cada una Hay problemáticas Que resolver Dirección de tránsito Y de espacio público Actúe Pero hay gente Que se excede O sea Hay gente Que ha perdido El sentido común Y se excede En 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 ara de buscar Una Una comodidad O de hacer algo Para Ganar dinero Mantener su familia Hay gente que se excede En el play de la altagracia Lo ubican ¿Verdad? Hay un individuo Que tiene una parrilla De esa de barbecue Que hacen su carne Y su asunto Y él lo puso En la calle En la esquina Abajo En la calle Una de las esquinas Esa esquina concurrida Ahí Y él la puso Ahí La deja ahí Y ahí tiene Yo paso frecuentemente Por ahí Y yo dije Pero vean Que donde está el sentido Común de este ser humano Está bien Que tiene que Buscar un medio De sostento Si eso es lo que Él tiene Para sostener Su familia Pero por favor Por favor Usemos El sentido Común Vamos a hacer La cosa correcta Para que no nos caigan arriba Porque entonces Cuando el ayuntamiento O el estado Te obliga a ti A hacer Las cosas correctas Ah Te lo encuentras mal Entonces Nosotros tenemos que empezar A poner el orden Nosotros como ciudadanos A cooperar Para que las cosas Sigan fluyendo Y para que no nos llamen A la atención Que no hay necesidad De eso Mira Como no todo es malo Niurki No sé si tú Tenías algún comentario En torno al ayuntamiento Yo quiero Después de ti ¿Verdad? Darte la oportunidad Para que tú Hagas tu pronunciamiento Hagas tu Tu comentario En torno a eso Entonces yo después Continúo Con esa Exposición Que tú vas a hacer Sí Con respecto al ayuntamiento Tenemos una situación Lo que es El barrio Josué de Herrera En Isabel Aguiar Y es que hace Tres semanas Que no está llegando El camión de la basura Y lamentablemente Los municipios Aquí tenemos Una situación Muy fuerte con eso Porque El tema de la basura Yo sé que está abordando Todos los municipios Y los malditos 15 camiones Que enfrentaron En estos días Que coño Por eso que yo digo Eso es de verna del diablo Entonces Viene Niurka Hace un llamado Y dice que Niurka Es en contra del gobierno Coño No, no, no Presentan Antes de ayer fue 15 camiones Y tiene que semana Que no pasa el camión Tú estás yendo Verna del diablo Antes de ayer Tú era viejo Van a empezar a pasar ahora Porque tú era viejo Tres semanas Tranquilo Yo sé que él lo va a hacer Y que hay cosas Que se le salen ¿Cuál es mi cámara? Disculpenme, director Que hay cosas Que se le salen De las manos A nuestro querido Francisco Peña Porque tiene muchas cosas Y hay que entenderlo Y estos videos Hay que hacérselo llegar De una manera u otra Porque él no está en todo No, no, no Creo Número 2 Te puede colaborar Y creo que no es Francisco Peña Que arma esa ruta Con respecto de la basura ¿Verdad que no? Número 2 ¿Cómo se arma eso? Hay una joven Que está destinada A esa zona ¿Cómo que se arma eso? Número 2 No recuerdo el nombre de ella Ezequiel lo dijo aquí No tienen que ver Las delegaciones No, no Número 2 Te voy a explicar Ahora de eso Hay un departamento De rutas y frecuencias El cual yo ocupé Cuando el mandato De Francis Peña 2010-2016 En ese departamento Es donde se trazan Las rutas Prudente en torno a un levantamiento Que se hace Que se hace Con los diferentes sectores O jefe de delegaciones Debe haber un operador De ruta por delegación Con su debida comunicación Con su debida movilidad ¿Verdad? Para que ande detrás O ande delante De los camiones Ahora mismo Yo creo que debemos felicitar Al ayuntamiento Encabezado por Francisco Por esas nuevas 15 unidades Que integran Al parque vehicular Para recoger la basura Por los lugares De difícil acceso Esos son camioncitos pequeños Voltejitos Que van a estar Transitando Por toda la Geografía del municipio Santo Domingo Este En procura De recoger Todas y cada una De las calles Dejarla limpia De desecho sólido Ahora No de chiripa Como están acostumbrados a hacer No de chiripa No de botes Y hay algo Que me trae a mí A su piscacia Y espero que Francisco O la administración municipal No lo tome en cuenta Por mal Si no por bien Esta mañana Yo estaba Parado En En la esquina de mi casa Mi casa es una bajadita Mi calle es una bajadita Que ocupa un lado Vehículo Pero pasa Oye perfectamente pasa Caben dos vehículos Caben dos vehículos Perfectamente Uno bajando Uno subiendo Me dicen El chofer del camión Yo le dije Mira tú no vas a bajar Me dice No yo no voy a bajar Y él me tiene Prohibido Meter ese camión A partes incómodas Digo Como que Higiene te tiene Prohibido Meter ese camión A partes incómodas Y de que tú me estás hablando Si esos camiones Son del ayuntamiento Me dijo No Esos camiones No son del ayuntamiento Esos camiones Son de higiene Digo Que Ah pero Y nos dice Kendall Porque yo tenía Entendido que esos camiones Eran del ayuntamiento Ahora Pueden ser de higiene No tengo presión en eso Son ellos los que tienen que Verdad Suministrar las unidades de recogida Pero hay algo que nosotros Tenemos que tener en cuenta Señor alcalde Y es que nosotros somos Prestadoras de servicios No somos Empresas recoleadoras No somos Empresas Recolectoras Entonces Esos camioncitos Tienen que estar prestos Para brindar el servicio De recogida de basura No para hacer negocio Como anda Higiene integral Haciendo negocio Echándole gomas A todos y cada uno De los camiones grandes En las empresas Cosa de que Toledo sabe de eso Entonces Tenemos que tener cuidado Con eso Señor alcalde Mucho cuidado Vamos a estar aquí Pendiente y presente En torno a eso Porque nosotros No podemos permitir Que usted caiga En un gancho Ni que usted Haga una mala gestión Porque un chofer O un desaprensivo De esos Que tienen que fiscalizar La recogida de la basura Bien como usted quiere No lo haga Como usted necesita Y quiere Y como la comunidad quiere Tenemos que tener cuidado Somos prestadoras de servicios No somos Empresas recolectoras De basura Mucho cuidado Entonces Entonces Él se lo dice A la mena persona Equivocada Al que sabe Él no sabiendo Él no sabiendo Todo el tiempo Entonces Eso es lo que viene pasando Yo que se lo dijo a él No, no, no Para que él vea Que es lo que viene pasando Que a veces Cualquier persona Tiene una crítica Y porque tú lo criticas Una crítica constructiva Lo que tenemos Número 2 Es algo constructivo Para que no le afecten El mañana Y no se aproveche Un Un devolente De eso cualquiera Que empieza A hacer videos A hacer lo que era Se lo está advirtiendo Ligeramente Tenemos que Prestar la atención A eso Francisco Tenemos que ponerlo En sintonía Tiene que hacer Los cambios necesarios Vimos otro día Tiene que seguir Haciendo cambios Lamentablemente Creo que los funcionarios Que están Puestos ahí Nada más Están sentados Cobrando cheques Así es Con respecto Al mismo tema De la basura Que ya decíamos Del sector Del Josué de Herrera Tú Tú que tienes Cercanidad A Isabel Está entrando En la basura Sí En la Malvina En la Malvina Entra En la Malvina Entrando Tú sabes que En la Malvina Nada más Es una Es más amplia Que el Josué Es verdad Tú sabes que el Josué Es una parte Incómoda Pero yo creo Que después De las 9 Y 10 de la mañana Yo puedo pasar a recoger Que ya todo el mundo Este es su trabajo Y hay menos vehículos En los barrios Con todo el respeto Señor alcalde Por favor Esas personas Que usted tiene encargadas No Nurka No por favor Porque Tú vives en el municipio No 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 Es que cuando se ve Por favor Tú te ves humillante Necesitamos Vos ponme la cámara Ven que yo se lo mando el mensaje Mira como se le manda el mensaje Señor Francisco Peña Sabemos que usted Es el alcalde Es verdad Que sabemos No es que usted Está en todo Pero te lo vamos a decir Ezequiel Eusebio Necesitamos Que mañana A las 8 de la mañana Más tardar Pase un camión De recogida de basura De los nuevos De higiene De los pequeños No los grandes Pequeños Por el Josué Tiene 3 semanas Que nos pasa Necesitamos La colaboración suya Ezequiel Eusebio En el Josué Lo esperamos Gracias Gracias Javier Tú sabes que Dentro del mismo Tema De hablando De ayuntamiento Me paso a obras públicas Tú sabes que Hace Hace varias Semanas Estuvimos denunciando En el sector De Las Palmas De Herrera Un Una alcantarilla Abierta Así se dice Una alcantarilla Abierta Un colector Sí Que los buenos Educados De ese lugar Acostumbraban A tirar la basura Por ahí Y eso cuando Llovía O algo Eso era Una inundación Segura Yo estuve Hablando Lo denuncié Aquí mismo Al ingeniero Alexis Ferreras Para que Abogara Abogara Por este Por este lugar Que tenía Este inconveniente Y yo dije Que él Me tenía Que poner Una tapa Cumplió Él me la quitó La tapa Y después Me la puso Muy grande Y ahí había Una tapita Chiquita No, pero sí Sí Alexis Te caliste En cuanto a la tapa Pero te resolvió El tema Te resolvió Te merece Una falta Alexis Tú estás Dando una noticia Como penosa Fíjate Yo no he terminado Yo lo vuelvo Y repito Es que yo no he terminado Alexis es un genio Un genio Un genio Alexis Gracias mi amor Porque me pusiste La tapa Que tanto necesitaba Corta en eso Coño Pero tú Tú hablas Con esa vaina Como que Se fue profundo Y eso estaba ¿Qué estamos Porque te pusieron? Sí, vamos La pausa ¿Cuál estamos Porque te pusieron? Pero ven Contenido informativo Y de actualidad Todo lo que pasa En el mundo Del arte Y el entretenimiento Lo que te enseña Lo que te entretiene Y lo que te motiva Está en NeutraliFM Bueno, seguimos aquí Nunca no sé Qué fue lo que le pasó Le bajó la virrubina No sé qué fue Qué le ha pasado A nuestra compañera Pero Ella va a seguir Con su denuncia Nuevamente Que tuvimos que hacer La pausa ahí Porque se le metió Un pánico de risa De repente Nunca, dale para allá Sí, bueno Seguimos En la sintonía Agradezco Infinitamente A ingeniero Alexis Ferreira Por haberme Cumplido Con el mandato Que se le indicó Hace unas semanas Aquí Con una tapa En el sector De Las Palmas Específicamente En la calle Teo Cruz Gracias Alexis Pero también Tengo Una situación Justamente En En la calle Frente donde Buchul hay ¿Sabes? Sí, sabe dónde Calle Primera Esa es la avenida De Las Palmas Frente donde Buchul Eso ahí Hay Un Un hoyo Se dice Un pequeño Escabón Que Se inunda De agua Cuando llueve Y también Está siendo Muy difícil El tránsito Ahí De lo Vehicular Puesto que En la vía Derecha Si Si un carro Va a pasar Tiene que esperar Que el de la vía Izquierda Cruce Para poderse Meter Y no Entrar en el hoyo Directamente Entonces por favor Ingeniero Alexis Siga cumpliendo Con su trabajo Como va Actualmente Y necesitamos Esa ayudadita Ahí Alexis Comunícate con Newell Que nunca te da La dirección Exactamente Te la mando La ubicación Y ahí sabes Arroyo Yo tendré Que ponerme Una falda Porque yo también Le dije a Alexis ¿Qué le dijiste? Dime Dale Dale Que me hicieron Una llamada Porque teníamos Varios Punto que visitar Para corregir Algunos temas Y no me ha llamado Alexis No solo ser una falda Tienes que ponerte un pintaje Alento Alexis Conmigo visita Todos Señores Atención Y me puso mi tapa Atención A Alexis Llama número 2 Que número 2 Te lo dijimos Cuando venimos aquí Y te hicimos un llamado De como está la central De señalte Gracias Está malo eso Ahí Bueno Bien señores Ya como parte final Vamos a tener Un tema Un poco Triste Un poco triste Están pasando Muchas cosas Que no deberían ser Y Estoy hablando Del tema De la policía nacional En la república dominicana Y para empezar Vamos a poner Un videito Y vamos a escucharlo Y vamos a verlo Vamos máster Miren eso señores Tiene Ponle audio Ponle audio Ponle audio Oh esto es de la chica Si De dos personas Que venían del trabajo Pero es la actitud Que yo quiero que Que vean de la policía Esas personas De su trabajo No me lo lleves Por favor Ayúdame Miren Miren Esa individual La forma Y la actitud De ella Miren Que formate lo bate Venimos aquí Lamentablemente Vamos aquí Lamentablemente Esa es la policía Que nosotros tenemos En nuestra Amada república dominicana Una policía Sin educación Una policía Sin empatía Una policía Que Lamentablemente Necesita Orden Y Yo recuerdo Que cuando el presidente Luis Abinader Tomó el poder Empezó Una reforma A la policía nacional Muy buena Una reforma Que Que A través del tiempo Va a dar sus frutos Y yo aplaudo Eso Esa reforma Yo la aplaudo Ahora bien Mientras esa reforma Llega A la sociedad Dominicana Y a la policía Que vamos a hacer Con esos agentes Tan mal educados Con esos agentes Tan antipáticos Que tenemos Con esos agentes Que entienden Que porque tienen Una pistola En su cintura Están por encima Del ciudadano Que vamos a hacer Con ellos Y yo entiendo Yo entiendo Que lo mejor Que puede pasar Yo entiendo Que el tema De la policía Y esos Y esos atropellos Que se están cometiendo En contra de los ciudadanos Se resuelve Con una orden Porque la constitución De la república Dice Que el presidente De la república Es el comandante En jefe De todos los cuerpos Castrense De este país Presidente Es una orden Que usted tiene que dar Usted debe de llamar A su alto A su alto general De la policía Llámese el jefe De la policía Más todos los que están Por debajo de él Que también son jefe Y decirle Que usted como presidente Y comandante En jefe de ellos No quiere que ellos Sigan atropellando A los ciudadanos Porque eso ya está Fuera de control Y no se puede Tener gente Porque ok La reforma También lo va a educar Pero a lo que llega Esa reforma Y esa educación Vamos a ir poniéndole orden A los que están en la calle Cometiendo esos tipos De atropellos Esa señorita Se le llevan El esposo preso En un motor No andan con droga No andan con alma de fuego Dicen que vienen De trabajar Y aún así Se lo llevan Y a ella le dicen Lo que tú tienes que hacer Es irte Para no meterte presa También E incluso ella dice Llévenme Acompáñenme Que la policía Está para eso Llévenme Acompáñenme Ella lo que le dice Tú lo que tienes que hacer Es irte Para no subirte A ti también O sea Esas son cosas Y ese es un solo video Que hemos tenido aquí Pero Las redes Están llenas De muchísimos casos De policía Señores La policía Tiene que entender Que inmediatamente Ellos tienen El uniforme puesto Son servidores públicos Pueden ser grabados En sus acciones Ah no Pero usted tiene policía Ahí diciendo Que si me grabas Te voy a dar un tiro ¿Y qué pasa? O sea Yo no he visto Un solo policía Por un caso De maltrato al ciudadano Que haya sido sometido O que el presidente O que el jefe de la policía O el jefe superior de ese Lo vote deshonrosamente De la policía Que eso es lo que tiene que pasar Cuando un policía Le hace daño A la ciudadanía Lo que hay que hacer Es votarlo deshonrosamente Apartarlo de las filas Porque siempre va a ser Un problema Tanto para la policía Como tanto para el gobierno central Y para que El ambiente social Para que la gente Pueda seguir confiando En la policía Antes donde llegaba un policía Usted se sentía seguro Hoy donde llega la policía Usted se siente con miedo Y esas son cosas Que no pueden seguir pasando En la República Dominicana Arroyo Yo te voy a colaborar Con algo Que a mí me pasó el martes En la tiradente Usted se siente lo que te pasó Sí, el martes En la tiradente En la tiradente En el centro de la ciudad En el centro de la ciudad Ay Dios Yo vengo Con un doctor Amigo mío Que me llamó Para que lo asistiera Y lo llevara a su casa Yo lo busco Cuando venimos a la tiradente En eso de las Siete y media Ocho de la noche Se paran En la policía Del DICRIN Él me dice Que se fija Yo no Tú andas libre Tú no tienes enemigo Tú no tienes que Porque andas mirando Dicca para todo Yo ando Y traje Y doy mi música Él me dice Mira para acá No sé si ellos lo escucharon O que fue No movemos para adelante Arroyo Y cuando no movemos Me tocan el vidrio Pan Yo me detengo A mano derecha Me identifico Y es lo que Simplemente Me dice el policía El teniente Atención Director de la policía Atención Diego Esperqueda Atención Director del DICRIN Para continuar Con mi Con mi Locución Me paran Me identifico Le entrego Mi documento El médico Que va conmigo Arroyo El militar También Se le identifica Y óyeme La palabra Que ellos me dicen Que yo me salvo Porque ando con el médico Tú estoy yendo Como que estamos Oye ¿Qué tú le hiciste a él? No le hice nada Simplemente le entregué Mi documento No le falte el respeto No le he dicho nada Ellos andan buscando Una persona Que llevan secuestrada Supuestamente En un vehículo En un vehículo Pero esa No te da la potestad Para tú decirme A mí Que tú no me metes mano Porque tú Porque yo ando con ese doctor Óyeme Como es la cosa Y yo simplemente le dije Comandante Yo simplemente sé Donde me tengo Que dirigir Yo voy a un departamento Que se llama Asunto interno De la policía nacional Y a usted Lo jalan Como una flor Porque usted Lo que está haciendo Es forma de amenaza A usted lo pagan Con los impuestos Que me quitan a mí Que le quitan a ella Que le quitan a él Que le quitan a él Ustedes están Para formar parte Buenas noches Ciudadanos No se informa Que hay un vehículo Pero con el mayor respeto Pero cuando tú vas Con esa Eh 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 Bragadé Esa Esa Arrogancia Porque Son Infiernos En la calle Y cuando están en el palacio Son reyes Entonces Necesitamos Al director del DICRIN Que le haga Una Investigación Al departamento Del DICRIN De la zona Se llama La que está ahí En La tiradente No, no, no El que está justamente El cuartel Ese pertenece El cuartel Que está justamente En el Eso es En el olímpico Olímpico En el Sánchez Nazco En el Sánchez Nazco Esa El que está en el olímpico Esa cosa ahí Que pasó un suceso De un joven Sí Entonces Necesitamos Al director del DICRIN Que hagan meses Investigaciones En mi carro Para cuidar De eso De San Prensivo Y para hacerlo viral El maltrato Que le están Dando A los ciudadanos De Santo Domingo Todos tenemos que Que tener esa cámara Lamentablemente ya Todo el que tiene un vehículo Señora Anda con su cámara Y el que tiene un motor Compre su cámara Y ponga suelo en el casco Porque eso es lo que Tiene evidencia Porque es la palabra tuya Contra la palabra de ellos Entonces Tenemos que ponerle atención Se va a salir de control Se está saliendo En lo que dice Mi compañero Arroyo Eso No es nada más ese Arroyo vino con un tema Pero me pasó a mí A cualquiera de nosotros Estamos Prepintos a que nos pasen Entonces No queremos Que en esa Rabia Que ellos Llevan Se salga de control Y pueda pasar Un fracaso Y después decir Ay Escúseme Porque es lo que dicen Y ahí si esa policía Identifica que tú Puedes hacerle un lío O un reporte O algo ¿Tú sabes qué hacen? Te matan Sí, te matan Porque ellos saben Que tú estás hablando Con fundamento Tú estás Decidiendo tu derecho Y no puede ser Eso no puede ser Ahora Ese del tema Que tú hablaste Yo creo que ellos saben A quién le hacen eso Esas mujeres policías Ellas saben a quién le hacen eso No, no Porque Si me lo hace a mí Con mi pareja ¿Usted cree que sí Llévanme? Móntame también Móntame también Y vamos a hablar ya Estamos desviando Estamos desviando Estamos desviando Recuérdate algo El departamento que está ahí Es la DNCD Son dos departamentos diferentes Policía y DNCD La que le ofende a la muchacha Es la DNCD La DNCD, exacto Es el director de la DNCD Que tenemos que hacer un llamado Por ese video Pero lo que me pasó a mí Es el director de la policía Exactamente Pero de todo modo Hay un Un malestar general Porque es que lamentablemente La policía Y todos sus departamentos Y todos los demás cuerpos que atrecen Ninguno se respetan Es que se ha perdido el respeto Aquí yo he visto cabo Hablándole a general De una forma Que no Que no es correcta O sea En qué momento En qué momento Eso cambió ¿Quién fue que tuvo ¿Quién fue que tuvo El deslí De dejar Que entre La falta de respeto A la institución De más respeto En este país? ¿Quién fue que tuvo Es tú decir Yo soy hijo de fulano Usted no se Escúchame Número dos Usted no se recuerda Un general Que le dijo a Leonel Fernández En una rueda de prensa Yo emplazo Al presidente Le voy a dar 24 horas Para que me demuestre a mí ¿Y qué hizo Leonel Al otro día? Una rueda de prensa Destituyéndolo Lo desapareció Del planeta Porque fue al presidente Y usted no puede faltar Al respeto Es que esas son instituciones Que desde su fundamento Son basadas En el respeto En el orden En el servicio Y todo eso Se ha perdido Lamentablemente Mira Es que No es que Cuando inició Porque aquí todos sabemos Cuando inician Esas faltas de respeto Inician Cuando Dentro de la policía Se crearon Grupos Se crearon Bandas Bandas y grupos Que son la provocadora De ese tipo De situaciones Bandas y grupos Que tienen Demarcaciones definidas Tú no te metes En mi lado Yo no me meto En el tuyo No es porque yo sea De discrim Que sea de droga Que sea la nacional No, 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 no Bandas que tienen Sectores definidos Que ellos controlan Por ende Tienen jefe A los cuales Ellos le responden Si tú eres un jefe Que tú no perteneces A esa demarcación A ti te falta Respeto Cualquiera de esos Policías No importa Los rangos Que tú tengas ¿Por qué? Porque está apoyado Por el otro general Por el otro Que tiene muchísimo rango Entonces Ellos mismos En procura De bienestar Monetario Y económico Se han estado Faltando al respeto Al uniforme Primero Y a ellos Como personas También Hay una problemática Del por qué La ciudadanía Le ha perdido El respeto A la policía ¿Por qué? Porque la policía Ve un malestar aquí Me cogió 500 O mil pesos A mí Que estoy provocando El malestar Entonces Viene Newarky Que también está Haciendo el mismo Malestar Y ellos Se lo llevan preso Ellos lo amenazan Lo agolpean Lo ultrajan Le hacen de todo A Newarky Pero a mí no Entonces ¿Qué va a hacer Newarky? Automáticamente Venga la patrulla Nueva A ver donde ella Si acaso Ella vuelve Y hace El mismo Deslío Delito Es faltarle El respeto Es brincarle Arriba Porque ella Ya sabe Que a ella No le van a Otemperar Ni le van a tener Ninguna consideración Señores La policía Gracias a Dios La reforma La policía Está marchando Gracias a Dios No necesitaremos Comprar cámaras Ya aprobaron Unos uniformes Que son los nuevos Uniformes Que va a tener La policía nacional Que vienen Digitales Con cámara integrada No ellos Van a poder Prender la cámara Ni apagarla Esas cámaras Se van a prender Y se van a apagar Automáticamente Exista Una denuncia Un requerimiento De una patrulla Entonces La central Va a prender la cámara Para que ellos No la puedan apagar Y así Darse cuenta De todo Lo que está pasando En el transcurso Del camino de llegada Cuando llegan Y también Cuando regresan Y el desenlace De cualquiera De las situaciones Se le está acabando A los policías corruptos Esta vagabundería Que tienen Buenas noticias Que ya no me lo voy a acabar Con respecto Al informe De la policía Yo voy A terminar Agradeciendo Al diputado Feliz Encarnación Y a la diputada Indira Indira De Jesús La semana pasada Se enchufla Hicimos aquí El comentario Del agua Claro Cuando A nuestro querido Director Francisco Campuzán Se le descargó El teléfono Y Ya en dos días El agua Me mandaron Un camión Por medio De Feliz Encarnación E Indira Señores Muchísimas gracias Que pudieron colaborar Rápidamente Con el llamado Y pues nada Gracias por la sintonía Recuerden que esto es Noticias Reales De Hacha Y Que pasen buenas noches Señores Gracias Hasta la próxima Hasta la próxima